de la joya de moria en paraguay en paraguay bueno el otro día estudié en implacable estuve hablando con galo quién es galo el jugador galo galo el asistente de moria bueno le pregunté en su situación te acuerdas que estuvo como dos días preso no me acuerdo cuánto estuvo dos y medio dos y medio a las seis de la tarde lo liberaron por la paraguaya entonces le dije galo cómo está el tema de moria puede va a volver qué va a ser bueno parece que en septiembre octubre moria va pues ya está todo terminado va para terminar el papeleo y ya se termina con la historia se acuerdan que habían dicho que si ella no podía viajar que yo al propio galo que había estado unos días detenido le pasó que fue a brasil y por suerte pudo ir ahora moria también va a hacer los trámites para que pueda salir cuando es que se puede ir a paraguay tipo septiembre octubre y se piensa me encanta estar informado de todo esto después te cuento muchas la chica la chica con la que tú